La dirigente estudiantil de Cambio Democrático, Saida Hernández, dijo que las campañas de desprestigio que ha emprendido el gobierno contra líderes de la oposición son ruidos mediáticos y cortinas de humo para evitar la atención que necesitan los verdaderos problemas de Nicaragua. La vida privada de cada uno de nosotros debe mantenerse así, privada. Hay que tener un total cuidado cuando se generan estos ruidos mediáticos e involucra a niños. Los niños y su dignidad, su privacidad debe de respetarse todo el tiempo. Nosotros como promotores de derechos humanos, nosotros como defensores de derechos humanos debemos de estar conscientes de eso. La familia, que es el núcleo de la sociedad donde se van a generar todos estos cambios, debe de alimentarse con valores, con respeto y de esa misma manera nosotros tenemos que actuar. Recordemos que esta dictadura tiene sus metodologías, tiene sus formas de cómo generar todas estas cortinas de humo para que nosotros no estemos enfocados en crear estrategias y en cómo buscar crear esta presión interna para la salida de ellos. Entonces, esta es una nueva forma de desvirtuar toda la realidad y en tratar de normalizar por medio de chismes. Y recordemos que esto queda totalmente inválido cuando vemos muchas personas que estamos analizando la situación y que nos vamos a prestar a este juego. Hernández explicó que los jóvenes continuarán realizando acciones para presionar al gobierno del presidente Daniel Ortega y lograr una Nicaragua donde se respeten los derechos humanos. Nosotros somos pioneros en esta insurrección y por esa misma razón va a haber una serie de actividades nuevamente en las calles. Nosotros somos a lo que la dictadura le teme, a este pueblo decidido a un verdadero cambio y nosotros como juventud somos estos agentes de cambio. Y también por otra parte de que ellos están muy preocupados es el aspecto de las sanciones de la Unión Europea. Entonces, vemos todos estos actos de desesperación de la dictadura que ya no engañan a nadie. Todos estamos muy claros de que es una estrategia de ellos para que nosotros dejemos de enfocarnos en la salida de ellos. Noticias 12, Armando Amaya.